El coordinador de la campaña interna de Alejandro Rojas Díaz Durán para presidente nacional del partido Morena, Sergio Montes Carrillo, en conferencia de prensa dio a conocer los alcances de la resolución que este pasado 20 de agosto emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en relación a la vida interna del partido Morena. Explicó que se resolvió otro incidente de inejecución de sentencia, demostrando que la dirigencia provisional del partido, que aún encabeza Alfonso Ramírez Cuellar, realizó una conducta omisiva, ya que nunca tuvo la intención de cumplir con la sentencia de preparar la renovación interna de Morena, sino por el contrario, amenazó con quedarse en el cargo. Esta resolución fue por un incidente promovido por el señor Ramírez Cuellar para pedir quedarse hasta noviembre del año que viene, es decir, le pedía a la Sala Superior una prórroga de 15 meses y la Sala le dijo que no. Esta resolución incidental es histórica, la cual ganamos este equipo y con ello ganó la militancia democrática del partido que lucha y aspira a construir un partido de verdad diferente, pues íbamos en sentido contrario. Montes Carrillo explicó que del análisis del contenido de la sentencia, se logró que deberá llevarse a cabo la renovación de la presidencia y la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, mediante una encuesta abierta a la ciudadanía y ya no solo a la militancia. Se define por encuesta abierta aquella que se deberá realizar tomando en cuenta a la ciudadanía que se autoascriba como militante o simpatizante de Morena, se autoascriba, es decir, aquí se rompe una de las mentiras que dicen lo que nosotros les hemos llamado las nomenclaturas, no es a la militancia del PRI, no es a la militancia del PRD, no es a la militancia del PAN o del PT o de MC, es al ciudadano que se autoascriba como militante o como simpatizante del partido Morena. Dicha encuesta deberá realizarse en un plazo no mayor a 45 días, que empezaron a correr a partir de este 21 de agosto, por lo que la fecha límite para que Ramírez Cuellar deje de ser presidente provisional del partido Morena será el 5 de octubre, toda vez que no realizó ninguna acción eficaz para cumplir con la preparación de la renovación interna, por el contrario, se dedicó a imponer representantes en los estados, introducir un padrón patito, negarse a expedir credenciales y elevar el nivel de conflictividad interno. Con imágenes de Jesús Espino, para Sur TV Noticias, Arturo Jiménez.